El deporte llega gracias a Tilka. No hay que ser un pro para vivir el deporte como uno. Tilka, like a pro. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Yo quiero aprovechar esto para decir algo. Dani Clark, estoy contigo. ¡Dani Clark, estoy contigo y con todos los chicos del Barcelona! ¡Ánimo! ¡Aúpa, culé! ¡Aúpa! ¡Dame un choteo! ¡Aúpa, yo no sé de quién es! ¡Dame un choteo! ¡Dame un choteo catalán! ¡Vamos, Barcelona! ¡Vizca! ¡Vizca! ¡Vizca la cosa! ¡Vizca, Barça! ¡Vizca, Barça! ¡Vizca, Cataluña! Además, Cataluña son mis amigos. Recuerden que vamos a jugar con Cataluña. ¡Atención, Dani Clark! ¡Te abrazo! ¡Y estoy contigo y con todos los corazones culé! ¡A toda la... también la peña blaugrana! ¡Estoy con ustedes! ¡Ahora derrotado y triste! Yo vengo, lo apapacho, lo limpio y le digo... ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Aúpa, culé! ¡Vamos! ¿Cómo es la cosa, hombre? ¡Vizca! ¡Vizca, Barça! ¡Vizca, Barça! ¡Vizca, Barça! ¡Ese es todo! Dejando eso a un lado, la verdad, hubo otro clasificado a semifinales de Champions. El Borussia Dortmund dejó al Atlético de Madrid. Ya, dos españoles fuera. Entra un equipo alemán. Creo que lo del Atlético es... Esto sí es... Si lo del Barça lo vimos como... Una catástrofe, con el Atlético es lo mismo. Savicer. Perdieron con uno de los peores Dortmund de los últimos años. Por ahí estaba nuestro amigo Edinson, del fútbol de Jutea, Dios mío. Que se volvía loco con esta clasificación del Dortmund. Pero él lo sabe, este Dortmund no está para estar en una semifinales de Champions. No está para una semifinales de Champions. Hoy, hoy, señoras y señores, desde el Allianz Arena de Múnich, Alemania, el Bayern Múnich recibe al Arsenal de Mikel Arteta. Dos por dos está el global. Hoy, encuentraso. Harry Kane, por un lado, por el otro, Bukayo Saka. Gran partido. Voy a guardarme mis pronósticos. Y el partido estelar, el que todo mundo quiere ver. En el 14 veces campeón de Europa. El mejor equipo del siglo XX. Y posiblemente del siglo XXI. El Real Madrid visita el Etihad Stadium. Chiriqui tiene más títulos. En Manchester. Ante el Manchester City, que no tiene historia. No tiene nada. No tiene nada, eso es verdad. Les recuerdo que hablan de que... A la Madrid. El City no pierde allí. A la Madrid. Ya le pasó al Bayern. Eso. Ya le pasó al Chelsea. Eso. Voy por ti, City. Eso. Real Madrid de visita ante el Manchester City. Todo emparejado 3x3. Hoy es el partido y aquí estamos. Aquí no nos escondemos. A la Madrid. A la Madrid. A la Madrid y nada más. Estoy con ustedes. Estoy con ustedes. No, 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 no. No, no, no. De Mistras Atlántico te vas. Tú eres el hunde barco. No, 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 no. Pero, Gilberto. ¿Cómo van los avances allá en el área de Juan Díaz? De nuestro querido Rommel Fernández Gutiérrez. Yo quiero pedirle primero a producción que me ponga el chat. Porque quiero que la gente chatee. Y me mande nota de voz sobre el siguiente tema. La gente en radio. La gente en tigo. Estamos muy contentos por este nuevo maquillaje. Este nuevo avance. Que se lleva a la modernidad. Si eres malo. El nuevo Rommel Fernández. Porque no es una construcción. Hay que decirlo. Es una renovación. Una renovación. Porque tiene que decir maquillaje, Gilberto. ¿Cómo se le puede decir? Renovación. Maquillaje como una chica se pone guapa. O sea, es una remodelación. O sea, que si se lo quita ya. Es una remodelación del estadio para que se vea en condiciones de los estadios de última etapa. Además, el Rommel Fernández, hay que ser sincero, es un estadio bastante joven. Hace poco sufrió una renovación completa. Y ahora, más que todo, están haciendo algunos detalles. También detalles tecnológicos. La grama, al final, la levantaron nuevamente. Eso hay que decirlo. Y, sobre todo, va a tener pantalla. Yo estoy feliz con todo lo que está pasando con el Rommel Fernández. Menos una cosa. ¿Qué cosa? Yo puedo pasar el hecho de que va a tener menos capacidad. Porque eso es normal. La modernidad te invita a eso. Además que el Rommel Fernández no es que se llena siempre. Pero hay un tema que me dejó totalmente preocupado. Yo creo que hay que imitar lo bueno y saber por qué las cosas pasan. Yo estuve viendo un reportaje que salió en el canal RPC. El señor Edgardo Vidal. Entrevistando a parte responsable de lo que está pasando con el Rommel Fernández. Y dentro de la alegría de todas las noticias que están brindando. Me preocupó una. Que replicó el amigo también periodista sevillano de Somo Busco Fútbol. Y es sobre la titulación. No sé si el nombre es correcto. Que han puesto del estadio Rommel Fernández. Y el Gutiérrez lo pusieron. Pero en otro tipo de letra. No en la misma letra. Sino por decir Rommel Fernández en negrita. Y Gutiérrez un poco con otro tipo de letra. Que más había cambiado y que de New Time New Roman a Arabic. Algo así. Así se ve. Rommel Fernández fuerte y Gutiérrez con otro tipo de letra. Pero que es lo que te molesta ahí por eso. Me molesta. Fue la explicación del por qué lo hicieron. No te molesta que esté así. Me molesta la explicación porque yo digo. Bueno fue un error bueno. Fue un error muchachos. A mejorar. Levanten la cara y vamos para adelante. La explicación del señor es que esto fue hecho así a propósito. ¿Cómo? A propósito porque dicen de que en el Wanda Metropolitano lo tienen así. Entendiendo que Wanda Metropolitano es una marca. Y dice que Rommel Fernández hay que hacer lo mismo. Y yo le digo algo. Pero ese momento. Es que. Las cosas hay que hacerla bien. Si es un homenaje a la persona de Rommel Fernández. Tú no puedes dejar por fuera a la mamá. Tú no puedes dejar a la persona a la mamá. Que probablemente estuvo más cerca. De la creación. Y el desarrollo de ese futbolista. No cabe la posibilidad. Gutiérrez no es una marca. Gutiérrez es Rommel. Y al tú hacer esa aclaración. Sobre todo por muchas luchas femeninas y todo. Realmente. Queda enmarcado un gran error. En el estadio. Yo este video lo hago. Porque estamos a tiempo. De corregir eso. Porque la justificación no aplica. Si se llamara. Estadio. Tigo. Rommel Fernández. Y el Tigo. En otra letra. Yo te lo entiendo. Es una marca. Exacto. Pero Gutiérrez es parte. De lo que es. Rommel Fernández. No lo puede sacar. Así que yo le pido. Desde el presidente de la federación. Desde el encargado y director de Pandeporte. Desde mi excelentísimo presidente. El señor Nito Cortizo. Que ponga orden. Porque este negrón. Que es criado por su mamá. El día que haga mi canal de televisión. No le van a poner Gilberto Alvarado. Y el apellido de mi mamá. Morán chiquito. Resucito y mato el que me hizo eso. No. No puede pasar. Que por favor. Que corrijan eso. No sé qué opinan muchachos. Ok. Mira. Yo lo voy a. Yo lo voy a. Yo voy a. Yo voy a dar una opinión. Desde un punto de vista estético. Si la explicación hubiese dicho. No. Mira que por estética. Es un cambio de letra. Y no involucra un tema de que. Como tú dices. Que es una marca. Está bien. Porque por estética. No me afecta. Si es un tema estético. A mí no me afecta. Porque al final. El nombre va a estar. Rommel Fernández Gutiérrez. Siempre va a estar. Y por estética. Tú dices. Mira. Qué bonito se ve. Que cambia la letra. Pero si tú das una justificación. De que es por una marca. Y que por una marca. Le vas a cambiar la letra. Al final. Pareciera que tú eras minimizando. El apellido de la mamá. Que es el Gutiérrez. Como dice Forsyth. Que es la que siempre estuvo ahí. Con Rommel Fernández. Entonces. Creo que. Se equivocaron. En el momento de justificar. El tipo de letra. Porque a mí no me afecta. Si por estética. Está así. En la notificación. Ahí fue. En la notificación. Fue donde yo brinqué. Señor Miguel Latif. Sí. Yo estuve leyendo. El tweet. Del amigo. Javier Sevillano. Y. Veo que contesta. Debajo del tweet. Es precisamente. Quien entrevista. Ajá. Le escucho. El contesta. Indica. De que. Se da por. X. Y. Situación. Ya sabía. En la entrevista. Visto. Que hablaba. El tema de Wanda Metropolitano. Que estoy totalmente. De acuerdo contigo. Gilberto. No hay comparativa. No hay. Pero. Donde. Termina de. De dañar todo. Porque. En esa búsqueda. De excusas. Es como cuando. Tú no tienes. Cómo. Cómo defenderte. Y comienzas a sacar. Cualquier baraja. Hablas de que. Todo el mundo dice. Vamos al Rommel. A ti no te tiene que interesar. Si yo digo. Voy pa'l Rommel. Voy pa'l estadio. Voy pa'l. No te tiene que interesar. Lo cual. No cabe la. No cabe la explicación. Porque tienes que ponerle entonces. El Rommel. El Rommel. Exacto. Se coloca el nombre. De Rommel Fernández Gutiérrez. Como homenaje. A quien en vida. Es una de las personas más importantes. Del fútbol nacional. Y lo que peor. Me deja. Es que. Tú hablas. De que. Eres un fanático. Del fútbol nacional. Amigo. Vamos. Aquí. Yo no voy a salir. Que si te veo. No te hago en los estallos. Cada quien. Tiene la manera. De ver el deporte. Como le plazca. Pero. Lo que tú. Estás dando. Por tratar. De excusar. Una falla. Estás cayendo. En un irrespeto. Así. Así lo veo yo. Porque era tan sencillo decir. ¿Saben qué? En un momento. Teníamos planificado. Únicamente tener. Rommel Fernández. Entendimos. De que debe de ir el Gutiérrez. Y lastimosamente. La empresa. Nos los envía. En un tamaño diferente. Le voy. Le voy a. Si él dice eso. Lo entendemos. ¿Sabes qué? No es culpa. Se puede buscar la manera de solventarlo. Pero no. Buscas excusas. Y dices por aquí. Por allá. No es la forma. No es la forma. Yo. Y para aplicar más al tema. Que. Pues. Para usted. No. No es una tontería. Porque. Yo estoy hablando. Uno tiene que sentir empatía. Inclusive por la familia. Yo hace poco vi. Me dicen. El Panzer. Gracias a todos. Fuimos invitados. De forma exclusiva. Y tengo que ser honesto. Yo no vi el papá. En la película. Y disculpe. Que me estén metiendo. En un tema. Que no me compete. Pero yo ahora. Atando a cabo. Yo. Yo. Que vi. Siempre al lado. Del. Del. El man. Fue a la mamá. Entonces. Si es un homenaje. Al proyecto. Rommel Fernández. Tú no puedes. Desmeritar. Con un tema de letras. Porque dicen. Vamos al Rommel. Tú te puedes imaginar. Entonces. A cómo le vas a poner. A todos los estadios. No tiene justificación. Lo que pasa. En el Wanda. Metropolitano. Es una marca. Y está. Perfecto. Gilberto. Es que para mí. Ni siquiera. Entra. Dentro de los ejemplos. Es una marca. Es lo que pasa. Como en su momento. Que se quiso llamar. Microsoft. Santiago Bernabéu. O Santiago Bernabéu. Cuando querían hacer. Hacer a Microsoft. Sponsor. O lo que pasa con Etihad. O sea. Es una marca. Así de sencillo. Alliance Arena. Es una marca. Y tenemos. Los ejemplos. En Estados Unidos. Make Life Stadium. Etcétera. Es una marca. Y hay un desconocimiento. Hay un desconocimiento. Total. Yo sé que hay muchas cosas. En ocuparse. Pero ahora que yo. Disculpa. Que estoy atando a cabo. El estadio. Rommel Fernández. Yo creo que incluso. La familia. Y todo. Peleó. Por ese proyecto. De incluso ponerle. En la fachada. El. Rommel Fernández. Gutiérrez. Para la familia. Para el que estuvo ahí. Para el que vivió. Cuando se comía pan con queso. Saben la importancia. De tener el apellido. Gutiérrez. Gutiño. No lo hubiese dejado entrar. El salón. Mi profesor Gutiño. Por ese error. Solamente. Lo que estudiaron. El profesor. Obaldo Gutiño Aguilar. Esto es una referencia. Para el que estudió. O pisó. La facultad de comunicación social. El profesor. Obaldo Gutiño Aguilar. Para usted. Arquitecto. Ingeniero. No lo hubiera. Le hubiera puesto una F. Y te hubiera dicho. Lárgate de mi salón. El profesor. Obaldo Gutiño. Dios lo tenga en la gloria. El profesor. Dios lo tenga. En paz y descanse. El profesor Gutiño. Pero él era muy exigente. Con el tema. De la presencia. De la mamá. Porque si tú le vas a hacer un homenaje. No le puedes hacer un homenaje. Por mí. Es que me pareció bien pretty. Cuando yo fui a España. Broder. En mis vacaciones. Broder. Yo fui a Wanda Metropolitano. Y yo vi. Wanda Metropolitano. Lo voy a traer para Panamá. La voy a votar. Forza. ¿Y por qué? ¿Por qué el cambio de tono de voz? Sí. No es una voz así. De vacacional. Ah, ok. Esas son las voces vacacionales. Vacaciones. Yeah, yeah. Con mis vacaciones voy a Veracruz. Y tú hablas así. Cuando estás en vacaciones. Sí, sí. Mis vacaciones. Quiero que la gente mande notas de voz. Yo creo que me lo digas. Forsyth. Tú eres un exagerado. Tú eres un exagerado. A nadie le va a interesar el Gutiérrez. Quiero que la gente me hable. Porque no tienes que estar de acuerdo. Yo estaba bien. Lo único que yo sí lo voy a decir. Tú sabes lo peor. Que yo estaba feliz viendo a Vidal. Ay, qué bonito. Todo iba bien. No caímos. Me dio algo. No caímos. Y después lo que pasó en Twitter. No caímos. Fue peor. Hay dos notas. Vamos a escuchar el pueblo. Vamos a escuchar el pueblo. ¿Qué dice? Saludos desde Tegucigalpa. Mis amigos Mequetrefez. Hoy va a ser un miércoles de mucho fútbol. Eso. Se viene lo del futsal. Vamos apoyando a Costa Rica, a Guatemala y a Panamá. Para que Centroamérica represente en ese mundial de Uzbekistán. Y también hoy apoyando a mi Real Madrid. Vamos. Vamos Merengues. Tienen que clasificar a esas semifinales de la Champions. Jala Madrid. Jala. Lo van a jalar para Madrid hoy. Jala. Lo van a jalar para Madrid. A ver si la ponen. Porque nunca ponen lo que yo les mando. Es que son largos. Para no entenderme mucho. Ese Romeo le he dicho que. Bueno. Ha ido mejorando. Pero desde que el año pasado que yo paso por ahí. Ajá. Por el tren veo todo eso desde arriba. O sea. Y el techo está todo mal cortado. Todo mal puesto. Pero bueno. Juega vivo como siempre. Aquí lo que la gente critica es el nombre. Ajá. Olímpico no es. A ver contas. Porque eso es el único estadio grande. Que tiene la pista esa de correr. Es la que a mí no me agrada. Pero bueno. No. Es la única que tenemos aquí. Gracias. Gracias IMB. Yo quisiera que tuviera su pista. Porque la demás estadio de fútbol que hagan que nunca lo hagan. Oye. No no. IMB. Es que se. IMB. Cuando tú ves. Para explicarle al amigo. Cuando tú ves que IMB. Ya. Tú ves que. Que va bajando. Va bajando un poquito. Es porque él está cogiendo aire. Y viene. Lo que me sorprende. IMB. Que es del tren. Que está como. Medio kilómetro. El de acá mide el techo. Y dice que está mal cortado. Está mal cortado. No sabemos. Y no han dicho que es por presupuesto. Te han dicho porque es una pifia. Que la vieron en el Wanda Metropolitano. Ya me preocupaba. Y entonces es el tema. Y lo segundo. Eh. Si tiene que tener pista de tartán. Es algo que yo siempre peleo con la gente. No es el estadio solo para el fútbol. La gente se equivoca. Irving Saladino. Eh. Eh. Y más Irving Saladino. Necesitan la pista de tartán. Y lo que se le llama pista y campo. ¿No? Pista y campo. Pista y campo. Así que. No sean egoístas. El Romer Fernández. Se da un buen ambiente con la pista de tartán. Y también los chicos de atletismo. Merecen también un lugar donde entrenar. Por supuesto. ¿Qué dicen ustedes muchachos? Sobre todo ahora que ya estamos a casi 100 días o menos de 100 días de entrar en las Olimpiadas. Panamá necesita ampliar ese campo de fogueo, de juegos para que estos chicos puedan entrenar. Probablemente Panamá vaya entre 8 o 12 atletas este año a representar el país en París en el mes de julio. De julio. Y pues podríamos ampliar esa cantidad de personas que van a participar si tuviéramos la infraestructura en todo el país. En todo el país para poder platicar. Totalmente de acuerdo. Claro. Por cierto, señor Marco López, conocido como The Weapon Secret o Secret Weapon, necesito la gente del COI. Del COI dice que quiere estar. ¿Del COI? ¿Cómo es? El Comité Olímpico de Panamá. COP. COP. Quiero que venga la gente del COP acá. Quiero hablar de eso. Yo me encargo de traer a la gente del COP acá. Bien. ¿Quién es? Yo me voy a encargar. Y a Hillary también. A Hillary. Sobre todo a Hillary. Ahí está. Vamos con la nota de voz. Tenemos más notas de voz. No, dice que son bastantes. Acuérdense, manden la corta porque hay que hacer un proceso porque ya estuvimos probando y a veces me deseo una cosa. Ya con la de IMB, esa nota la mando hace como 10 minutos. Cuando él dijo, yo pasé y vi el techo, pensé que él era piloto. No, no, no. Desde el tren. Desde el tren. Ah, ok, ok. Viene volando y ve el techo. Pero él dijo, desde el tren que está mal cortado el techo. Yo me imagino a mí con una regla aquí. Ahí está mal cortado. Bien, vamos con el pueblo. Buenos días, Forsay. ¿Qué es lo que es? La barba. Y al Chiricano. No recuerdo el nombre. ¿Cómo que es? Ya no soy Chiricano. Felicitaciones por el trufo. El solteño. El solteño. El solteño. Sobre lo de la letra del Romer Fernández. Del Romer Fernández. Pensó que es una falta de respeto a la madre. Ajá. Que si Romer nunca hubiera existido, si no hubiera sido por la madre. Eso. Así que yo hubiera dicho, si no está la letra del mismo tamaño, no pongo ni una y punto. Eso. Cuidado. Me traen la letra igual y esperamos. Esperamos hasta que estén. Me asustó. Sí, sí, también. Y hoy pasa... ¡Eso! ¡Eso! Es unos días. ¿Hoy pasa quién? Bueno, yo creo que cuando uno va al Romer, uno dice es Romer. Sí. Ya tuvieron que haber puesto el Romer. Pero las televisoras, cada vez que Panamá juega, dicen Romer Fernández Gutiérrez. Tuvieron que haber respetado el apellido de la mamá. Claro, claro. Y Latif. Susa. Tú me pongo en la otra esquina del set para que no te caiga la salazón de Forsyth. Con eso estoy lejos. Con eso estoy lejos de él. ¿No viste que hoy no me senta al lado de él? Y ojo con Chiriquí. Pongan la toma. Pongan la toma para que vean. Ojo con Chiriquí. Sentados al lado. Ojo con Chiriquí. Sentados al lado juntos. Ojo con Chiriquí. Estaba muy cerca de Forsyth el Chiriquí. Sentados al lado juntos. Cuidado. Cuidado Chiriquí. Este vino con un set de los santos ayer. Los santos ni por ahí. Ni por ahí. Le estaba dando la contra a Chiriquí. Vino con historia. Y Colón ganó. Imagínate. Mande notas de vos por favor. Mande notas de vos y no sean irrespetuosos. Mande notas de vos. Viene la nota de vos. Seguimos. Suélle Ralph. Ahí está. Estamos esperando la nota de vos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Usted siga mandando notas de vos sobre el tema. Acuérdese que hay un proceso. Revisamos cada una de sus notas de vos. Porque lo que sí pedimos y lo que también nos pidió Choc y Chigo es que... Se ha arrepentido. Queremos que sea arrepentido. Queremos participación de ustedes. Corta para que haya más participación porque hay que revisar y escuchar esa nota de vos. Todos ahí están probándola nada más y esperando qué le parece sobre el tema del Rommel Fernández. Y estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Siempre es importante tener la opinión de todos porque nadie va a tener la verdad absoluta. Exacto. Y como dijo el participante hace un momento, también hay gente que dice el Rommel. Ya eso es un panameñismo. La gente se acostumbra igual para el Rommel. O sea, normalmente en la calle lo llamamos así, pero sí por ya un tema de respeto. Cayó una trampa. Es que nadie le dice que vamos al Rommel Fernández. Porque esa fue la discusión que a todo el mundo le dice el Rommel Fernández. No, 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 no. Le dicen el Rommel. Es la gente, pues voy para el Rommel. Voy de juego en el Rommel. Pero, grido, hay que guardar ese respeto también. Bueno, el Rommel Fernández. Le habla acá Miguel Arce de los Ángeles. Saludo al compa Forsythe. El tocado Latif y el compa y del béisbol. Disculpa que no me acuerdo. Uname en mi seje, por favor. Dígame el chiricano. El chirichiricano. Y no, pues por estética comparto la opinión del muchacho ahí. Se ve bien. O sea, se ve moderno. Acámos que está en Estados Unidos. Sí es por marca, pero... O sea, por estética, por el estilo, se ve bien. Se ve del primer mundo. Así que por ese lado me gusta. Así es. Pero si lo ves por la perspectiva de la familia, pues sí puede que se disminuya un poco el Gutiérrez. Yo no lo veo mucho así, pero sí entiendo que Alberto lo puede ver de esa manera. Y se puede ver de varias perspectivas. Así que yo no tengo una opinión muy fuerte de ninguna y de la otra. Pero hay que pasar. Yo digo que le pregunten la opinión de la familia y qué es lo que ellos quieran hacer. Y ahora hoy vamos con el futsal. Vamos con Estados Unidos. Vamos con todo. Goku, Mackenzie, papá, se va a hacer Saiyajin y les va a meter la Genkidama. Vamos con todo. Vamos. Eso es. Marco, mándame la opinión de Romelito, por favor. Que sí es bueno tener la visión de la familia. Buenos días. Abel Rodríguez de Santa Sofía Cabra de Pacora. ¡Ujo de Pacora! ¡Saludos, mi gente! Es de mal gusto que el apellido materno sea minimizado. Yo con mucho orgullo soy Rodríguez por parte de mi papá, pero también con mucho orgullo soy Santizo por parte de mi mamá. Así es. Eso. Y definitivamente que hay que hacer, hay que hacer honrar como se merece el apellido por parte de la línea materna. Dios le bendiga. Amén. Amén, amén, hermano. Así es. Saludos a todo el equipo de Mequetrefe del Deporte, lo máximo a nivel nacional. Les deseo las mejores bendiciones del mundo y con respecto hoy habrá mucho fútbol. Sí. Eso es lo mejor al Real Madrid, a la Madrid. Vamos con todo, con esa clasificación hacia el final. Va a ser un gran partido. Suerte y saludos a todos. Bueno, para clasificar, sí, que estamos claros. Ok. 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 ¿Tenemos una nota buena de Romelito? ¿Ok? ¿Sí? Ok. No, tengo el mensaje que me mandaste, Marcos. Ok, que es el que quiero leer en este momento. Romel escribe al tema este y dice lo siguiente. Detrás del Gutiérrez está escrita una historia de una mujer valiente, con mucho sacrificio, y de una madre por dar el mejor ejemplo por sus hijos. Frase célebre, Romel Fernández Gutiérrez, él tiene mamá. Atentamente, Mélida Gutiérrez Cabal. Este es parte del mensaje de la familia que nos manda Enrique, compañero de nosotros, de Tigo. Y es importante tener la sensación de la familia. Por eso digo, los que estuvieron ahí, cuando antes de nosotros creer y admirar a Romel Fernández, ellos estuvieron y saben quién ayudó a este proyecto de Romel Fernández. Normalmente, en esas fotografías que tú guardas de logros, siempre hay una mujer al lado tuyo. Y normalmente es tu madre. O sea, madre solo hay una. Claro. No hay de otra, mamá. Es importante que tengamos ese detalle. Así que, bueno, señores, usted puede opinar. No sé si nosotros le hacemos una invitación al ingeniero que venga acá y de repente diga que hay otra. No, no, aquí no lo quiero. No, 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 no. Espérense. No, 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 no. Este es un programa de puertas abiertas. Que me arregle lo que tiene que arreglar y listo. Ya. Yo me enteré al compañero de RPC, el señor Vidal, que va a venir un tour a los periodistas y tú acabas el tiquete mágico de Willy Wonka. No, 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 no. Nos lo van a romper. Ya nos vamos para allá. A mi tour. Pero si esto lo mandan para el deporte. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Elige. Yo quiero que venga. Yo quiero que venga y que ahora le vamos a dar al cambio. Por si quieres quedar bien con todos. Y al regresar, ¿qué pasó en el béisbol? Porque aquí tenemos al chiricano. Al salado. Ah, digo, al chiricano. ¡Meto! ¡Meto! Pero voy a Colón. Voy a Colón, Giri, por ti. Voy a Colón. Ay, Dios mío. ¡Chiriquí campeón! Vamos a ver qué pasa. Vamos al corte. En breve regresamos con más de Mequetrefes del Deporte. Radio. Nunca estuve a favor de este contrato. Soy un político diferente que piensa en la gente. Les prometo que yo no voy a robar. Este show ya te lo conoces. Mejor ven al FAE Panamá. 20 años con lo mejor del teatro y la danza del mundo. Del 16 al 21 de abril. El Festival Internacional de Artes Escénicas. Consigue tus boletos en tustiquetes.com. En el FAE si vas a pasarla bien. Invita Fundación FAE y esta emisora. Dale check check check. Willy 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 Willy. Willy alcalde. Willy alcalde. Pa' la city. Willy alcalde. Willy alcalde. Willy alcalde. Pa' la city. El cambio pa' la city. Pa' que la bella también viva perriti. Willy 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 Willy. Y se suma Casis de Cora. Mi gente está el cambio pa' ti. El cambio pa' toda la city. La city pa' Cora. Juan Diago Salillo. Sumando comercio y cultura. Francillo. A cambiar la ciudad. Con Willy y Casis vamos a mejorar. Willy y Casis. El cambio pa' los 26 con regimientos de la city. Vota 4. Rómulo. Presidente. Anuncio político pagado por Cambio Democrático. La LXN comienza una nueva historia. Con letras de oro. En la lucha libre mundial que dejará una huella indeleble en los anales del tiempo. Y tú serás testigo del resurgir de la LXN. Abril Atómico. Panamá versus la invasión extranjera. Sábado 20 de abril. Yuyin Luzcando de Betania. Horas 6 de la tarde. Boletos en preventa en Panatickets. Propuesta fresca y diferente. Soluciones pa' la gente. Más empleo. Más deporte. Educación. Vamos de frente. Cara nueva. Fuerza nueva. Tendrás un cambio latente. Solo si votas. Casilla 3. Vota 3. Charly Sosa Lennox. Es el que es. Casilla 3. Vota 3. 5.8. 4. Es el que es. Charly Sosa Lennox. Circuito 8.4. Vota. Casilla 3. PRD. Dale check check check. Willy 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 Willy. Willy Alcalde. Willy Alcalde. Palaciti. Willy Alcalde. Palaciti. Willy Alcalde. Palaciti. El cambio palaciti. Pa' que la bella también viva perriti. Willy 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 Willy. Y se suma Casis. De Cora. Mi gente trae el cambio pa' ti. El cambio pa' tu a la City. La City pa' Cora. Juan Diago Gonzalillo. Sumando Comercio y Cultura. Frencillo. A cambiar la ciudad. Con Willy Casis vamos a mejorar. Willy Alcalde. Casis Vicealcalde. Anuncio político pagado por Guillermo Bermúdez. Estamos de vuelta con Mequetrefez del Deporte. Radio. Yo no escondo mi bandera. Yo voy con Panamá. Pase lo que pase. Hoy Panamá juega el pase decisivo para ir a ese mundial contra Estados Unidos. Deje el miedo. No sea como Latif. Voy con Panamá. Pase lo que pase. Vamos. Usted fue un cobarde el día de ayer y ahí está el video. Vamos Panamá. Vamos por la clasificación. Estoy con ustedes muchachos. ¿Partido a qué hora va a ser? A las 4. A las 3 de la tarde. 3 de la tarde. No nos van a dejar ni permitir ver el juego bien. Usted vaya a ver a Panamá. El Madrid lo puede tener en pantalla chica. Además se va a eliminar. Va Panamá. Vea Panamá. Vea Panamá. Panamá debe ir fácil. Históricamente se han enfrentado 3 veces ante Estados Unidos. Llevan 2 empates y una victoria. La última vez que se enfrentaron fue en el 2012. Y Panamá debe... Yo escuché por ahí a algunos eruditos conocedores que pasaron por aquí por este estudio y decir que le tenían miedo a Estados Unidos. Pero hay que dejar ese fantasma atrás porque este Estados Unidos del futsal no es el Estados Unidos del soccer que ellos llaman o del fútbol once. Córtame el audio. El del fútbol once. El equipo de Panamá va a pasarle por encima a Estados Unidos en el futsal hoy a las 3 de la tarde. Me le están vendiendo... Y va a clasificar fácil. Por eso que los senté a los dos juntos. Va a clasificar fácil. Va a clasificar fácil. Porque me le están vendiendo cosas a la gente. Panamá no va a clasificar fácil. Este Estados Unidos del futsal es como San Marino. Oye, oye. Viene a clasificar tercero en su grupo. Oye, producción. Contra el primero del grupo que es Panamá. ¿Por qué le tienes miedo a ese Estados Unidos? Es el que sabe clasificar este tercero. Calma, 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 calma. ¿Por qué le temes a ese equipo? Vamos a analizar las cosas como nosotros. No temas. Deja el temor. No temas. La palabra lo dice claro Miguel Latif. Suelta el pasado. Suelta. Hablando de 3 partidos que hemos tenido ante Estados Unidos hace cuánto. No temas. Hace cuánto. Esto de Estados Unidos es cuarto. Pero ustedes mismos. Ustedes mismos de gruditos del futbol siempre dicen la historia pesa. Ahí está. Bueno, la historia está a favor de Panamá. No, no, no. Está a favor de Panamá la historia en el futbol sala. Sí, sí, sí. Somos así como México. Hay que respetar la historia. ¿Cómo qué? Como México el gigante. Panamá viene de clasificar de 3 mundiales directos. Eso. Consecutivos en el futbol. ¿Por qué tema es que ahora Panamá vaya un buen tema? Yo no estoy teniendo. Yo estoy teniendo los pies sobre la tierra. ¿Qué verdad? Y yo entiendo que este partido es difícil. Juega el número 3 y el número 4 del ranking. Anda con un flow policitaco. Anda con un flow policitaco. ¿Tú dónde estás viendo el futbol? ¿Tú estás viendo el futbol? ¿Tú estás viendo el futbol? ¿Dónde estás viendo el futbol? Es una realidad. No le estamos vendiendo nada a nadie. Es la realidad. Oye, San Marino no gana ya hace no sé cuánto tiempo. Tú me dices que te voy a ir con San Marino. Panamá está por encima de este Estados Unidos. Sí. Panamá está encima de este Estados Unidos. ¡Claro! Porque en el ranking somos 34. Entonces no temas. Deja de estar metiéndole miedo a la gente. No, pero tú le estás vendiendo a la gente. No. Es la realidad. Eres como el chavo. No. Agua de Jamal que con sabor a limón. No. ¿Me estás vendiendo cosas que no son? No, señor. No, señor. Panamá va a clasificar fácil hoy. Esa es la verdad. Va a clasificar. Señores, ponme la toma, Ralf. Ponme la toma. Permítame llevarlos a la luz. No se deje engañar por estos dos pseudo eruditos del deporte. Charlatanes. ¡Charlatanes! Panamá no la tiene sencilla con Estados Unidos. Le están diciendo que sí, que Panamá está por encima. ¡Claro! Porque somos el 3 y Estados Unidos el 4 en el ranking. Estamos más cerca. Es como la filosofía del hot dog. Más cerca del emparedado o el taco. O sea... No sé qué está pasando con Miguel. ¡Policía! ¿Qué está pasando con Miguel? Espérate, espérate. Este partido es un partido importante. Sí. Porque el que gana clasifica al mundial. Tengo que cambiar el tema. Tiene su boleto. Tengo que cambiar el tema. Hoy, 3 de la tarde, todos con Panamá. Brujo, Creo, Antiguo, Cubo, todos mis pelados. Vamos con ustedes. Una pregunta, Miguel. Una pregunta. Usted sabe mucho de esto. Para el partido Panamá-Estados Unidos, hoy a las 3 de la tarde. ¿Quién es favorito? Panamá. Gracias. Vamos, entonces, a cambiar el tema, señores. Vamos a hablar de un tema... Te dieron charlatán, Donatilo. Te han dicho chiricano y charlatán. Yo creo que es por la gorra. Es la última vez que traigo esta gorra. ¡Ey, ey, ey! Me ofenden mal. Bueno, no voy a decir nada. Vamos a entrar en béisbol, señores. Vamos a entrar en béisbol, señores. Se descontroló con tu vida. Ya tenemos los dos finalistas del torneo mayor de béisbol. El equipo de Chiriquí, que para muchos expertos del béisbol es el favorito para esta final. Y el equipo de Colón, que llega como actual campeón, pero que tuvo una temporada que vino de menos a más. Como dato importante, en el último juego de la temporada, de la temporada regular, Darien tuvo la oportunidad de eliminar a Colón. En ese último juego de la temporada regular, Colón le gana a Darien y entra Colón a un repechaje de cuatro equipos. En ese repechaje eliminan a Los Santos y a Panamá-Oeste y Colón de ahí agarró fuerzas. Se dan ese famoso refuerzo o piques de jugadores de otras provincias en el que yo no estoy de acuerdo. Porque si tú ya llevas una plantilla de tu provincia, tú no tienes por qué estar agarrando refuerzos de otras provincias. Bueno, no me voy a meter en ese tema. ¿En MLB no sucede? No, ¿cómo no? Claro que no. No, no, no. Tú llevas tu plantilla. No, no, no. Después del juego, las estrellas no se dan piques. No, no, espérate. Esa mitad de temporada. Espérate, espérate. No podemos confundir MLB. Es un tema más profesional que el béisbol que nosotros tenemos aquí. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, yo estoy preguntando. Yo soy un neófito del béisbol. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Necesito la tarjeta que ha pedido el señor. Yo soy un neófito del béisbol. Es la primera vez que usaríamos la tarjeta roja. No hables más nunca de béisbol. Miguel Latif con lo que tú acabas de hacer. Es un charlatán. Charlatanazo. Aquí es donde chumbulón. Tenemos que grabarlo y que salga el charlatanazo. Es un charlatán del béisbol del señor. Yo lo acepto. Yo soy un neófito del béisbol. Ahora bien, es verdad. Por eso estoy preguntando. Hay muchos charlatanes con micrófono que no lo aceptan, Miguel. Yo estoy preguntando. Yo estoy preguntando. Te voy a explicar. Te voy a ilustrar el camino. Háblele, don Amilo. Yo pregunté. Dale ciencia. Dale ciencia. En el béisbol nacional, para algunas rondas, cuando ya clasifican los equipos a siguientes rondas, se permite el pique de un jugador de alguna provincia que esté eliminada una vez por ronda. En esta ocasión, en la ronda de ocho, cada equipo tenía la oportunidad de picar a un jugador de cada provincia. Cuando clasificaron a las semifinales, que quedaban cuatro equipos, nuevamente picaron un jugador de las provincias, que también quedaron eliminados en la ronda de ocho. ¿Qué pasa con esto? Los equipos que de pronto venían un poco trastabillando en algunos sectores, se refuerzan y arman ya un equipo competitivo para semifinales y final. El año pasado, por ejemplo, Colón picó a uno de los mejores pitchers para la final, que fue Luis Ramos, que era de Darien, y Colón en esa final le pasó por encima a la provincia de Los Santos, ganándole cuatro partidos al hilo. Pero este año Colón nuevamente se refuerza muy bien. Y ojo, ahí también hay un mérito del director Hipólito, que se refuerza este año con Manuel Campos, que es un pitcher que lleva siete ganados cero derrotas este año. Oye, eso. Pero esa gente de Colón son malagradecidos, entonces, porque el año pasado le dieron el pitcher, fueron campeones, y este año me eliminaste a Darien. Le dieron palo. Así tampoco fue la cosa, Colón. Mira, yo me puedo sumar, porque sí, de repente sí debe haber un límite donde se puede reforzar, porque la temporada a veces no es como tú la planificaste y tú le tienes que dar chance al equipo que se refuerce. Pero ya esto sí saca una ventaja. Usted puede imaginar que tú vengas de la Liga Provincial, señor Anel Balletero, matándote en el campo, dice, ah, oíse el equipo, estoy acá, lo clasifico, y cuando lo clasifico, va para la banca. Exacto. Así mismo es. Eso es lo que sucede, tú vienes haciendo una temporada completa con tu equipo, si tú eres campo corto, y durante todo el torneo fuiste pieza fundamental, pican a un campo corto, que sea de pronto de más nivel que tú, puede ser, y te suplantas y ya quedas en la banca en las otras rondas. Entonces, no creo que sea... Y lo peor, lo peor... ¿Eso dónde fue? ¿Eso fue el... Eso fue la victoria de... Ah, yo pensé que era ya en Colón, ya. Yo pensé que era en Colón. No, eso fue... Lo peor que le puede pasar a estos chicos, que los pongan en la banca, es que tú sabes, en las facetas finales, es cuando van tus familiares, tus amigos a vete, y que tú no juegues. Sí, pero yo digo, ¿será la misma gente del árabe? Toda la temporada, recogiendo pelotas, ayudando a los utileros, lavando el bus, y en el último partido del campeonato, va para la banca. ¡Tú no juegues! Más que la gente del árabe, como estabas mencionando... No, no, no. Son del árabe. No, no, espérate. Antes que digas eso, más que la gente del árabe, yo quiero reforzar que esto es la gente de Colón. Independientemente de qué equipo sea, de qué deporte apoyen, esto es la esencia del fanático colonense. Hacen la fiesta en las gradas, le ponen el sabor, ponen las luces, ponen la música, y creo que ahí gana el béisbol. Aunque le quiten el estadio. Ahí gana el béisbol. Y ahí donde, yo siempre digo, cuando el Gato Brujo, perdón, el estadio, el Mariano Bula de Colón, ¿cuándo va a estar listo? Esta gente se merece ese estadio. La extrañan. La extrañan. ¿Te imaginas esta fiesta de Colón en su propio estadio, en su propia ciudad? Debería ser una locura. Deberían tener ya su estadio el equipo de Colón. No, es que la verdad hemos visto como el fanático colonense, sin importar la disciplina. Así es. Ellos van, ponen el sabor, color, el gozo, con sus equipos. Lo vimos, lo vimos el torneo pasado, en la final esa. Lo vamos a ver este torneo. Eso sí, a mis amigos del árabe, yo sé que están por allá celebrando, porque acá en el EPF no va. Don Atilo, para cerrar, empieza la final del sábado, en David, empieza en Chiriquí, porque Chiriquí tiene ventaja por haber quedado mejor posicionado en la ronda de ocho. Entonces ya saben, primer juego de la ronda final del béisbol mayor, Chiriquí versus Colón, en la ciudad de David, este sábado, ya arranca la serie final, vamos a ver, entonces si... Sería ocho de la noche. Si Chiriquí logra el torneo, su copa número 17, tienen más campeonatos que el Madrid, así que vamos a ver si Chiriquí entonces logra esa anhelada copa 17, que están esperando hace ya un par de años. Oye, me gustaría que sacáramos un par de reportajes de Chiriquí, para que tal, lo que 3 fue allá presente, con lo absurdo del béisbol, en redes sociales, te pueden beber, vivir todo. Beber, también se puede, también se puede. Estamos trabajando. Me descubrieron, me descubrieron. Así que sigan en redes sociales, vamos a la pausa, y volvemos con lo mejor del Fórmula 1, porque hoy es miércoles de... De Beber. De Beber. De Beber. De Beber. Allá fue Hernando Pachanga, que ya está aquí. Saludos, vamos a la pausa. En breve regresamos con más de Mequetrefes del Deporte Radio. Nunca estuve a favor de ese contrato. Soy un político diferente que piensa en la gente. Les prometo que yo no voy a robar. Este show ya te lo conoces. Mejor ven al FAE Panamá. 20 años con lo mejor del teatro y la danza del mundo. Del 16 al 21 de abril. El Festival Internacional de Artes Escénicas. Consigue tus boletos en tustiquetes.com. En el FAE si vas a pasarla bien. Invita Fundación FAE y esta emisora. Francillo a cambiar la ciudad. Con Willy y Casis vamos a mejorar. Willy y Casis. El cambio para los 26 corregimientos de la City. Vota 4. Rómulo, presidente. Anuncio político pagado por Cambio Democrático. La LXN comienza una nueva historia. Con letras de oro. En la lucha libre mundial que dejará una huella indeleble en los anales del tiempo. Y tú serás testigo del resurgir de la LXN. Abril Atómico. Panamá versus la invasión extranjera. Sábado 20 de abril. Yuyín Luzcando de Betania. Hora 6 de la tarde. Boletos en preventa en Panatickets. Propuesta fresca y diferente. Soluciones para la gente. Más empleo, más deporte, educación. Vamos de frente. Cada nueva fuerza nueva tendrás un cambio latente. Solo así vota. Casilla 3. Vota 3. Charly Sousa Lennox es el que es. Casilla 3. Vota 3. Cirquito 8-4 es el que es. Charly Sousa Lennox. CIRCUITO 8-4. Vota. Casilla 3. PRT. Dale check check check. Willy 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 Willy. Willy Alcalde. Willy Alcalde. Mala City. Willy Alcalde. Mala City. Willy Alcalde. Mala City. El cambio pa' la city. Pa' que la bella también viva perriti. Willy Willy Willy. Y se suman. Casis de Cora. Mi gente está el cambio pa' ti. El cambio pa' toda la city. La city pa' Cora. Juan Diago Gonzalillo. Sumando Comercio y Cultura Frencillo. A cambiar la ciudad. Con Willy Casis vamos a mejorar. Willy Alcalde. Casis Vicealcalde. Anuncio político pagado por Guillermo Bermúdez. Estamos de vuelta con Mequetrefez del Deporte. Radio. De vuelta gente, de vuelta. Vamos rapidito. NBA. Ayer partidos del play-in. Los majestuosos. Los más grandes. Los Lakers. Del King. De LeBron James. Lograron victoria. No eran los favoritos. Pero lograron victoria ante los Pelicans. Importante victoria del equipo del Rey. 110 a 106. En otro encuentro. No quiero tristeza. Ya tengo mi piscina llena. Estoy cansado de decírselo. Se está desbordando. Se está desbordando. ¿Dónde está Clay Thompson? ¿Dónde estás? Draymond Green. ¿Ya está cuándo? ¡Steve Curry! ¡Uh! 118 a 94. Perdieron. Sí. Golden State. A la casa. El equipo de moda. Muchos andaban por ahí. Que no. Que yo sigo el de la cuna. No saben ni dónde queda el puente. Chao. No saben. ¿Qué tienen que hacer ellos? Ahí está. A mimir. Número uno. Según la estadística, LeBron James sigue en carrera. Denver. Prepárate. Sacramento Kings. ¿Verdad? Le gana Golden State. Ahora van a un partido. Un partido entre Sacramento y New Orleans. Gilberto. Bueno, estoy muy feliz porque los miércoles son a pura velocidad. Porque tenemos a Los Pigs. Están calientes Los Pigs. Felicidades. Llegaron a 10.000 en Instagram. A Los Pigs. ¡Qué genial! Importante. Escuchao. Ellos también saben quiénes son los mejores. Tienen vestidos del color de Los Lakers. ¡Fuerte el aplauso también, hombre! ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Paola? Todo tuyo me quedé trepo en este momento. Bueno, muchas gracias de nuevo. Otro miércoles por tenernos aquí. Hoy estamos con el señor productor. Eso. Gracias, mucho gusto. Una ficha bastante importante en Los Pigs. Eso es importante. Claro. Él es el que sube los memes. Él es el de los memes. Para que lo conozcan. Así me conoce el señor productor por ahí. Me dice. Pero sí, bueno. Gracias. Ayer llegamos a los 10.000 seguidores. Muchísimas gracias a todos. A Mequetrefe también por darnos el espacio y el apoyo. Desde que estábamos en 2.000 seguidores. Claro. Entonces ahí vamos echándole fuerza. Y bueno, este fin de semana tenemos... No digas eso. Eran todas las cuentas. Se van a querer asociar con nosotros. A Los Pigs tiene el talento y la calidad. Y por eso que ya llegaron a... ¡Eso es viejo! Eso fue hace 5 días. ¡Eso es viejo! Esa foto puede ser del viernes. Esa foto puede ser el viernes. ¡Que hasta fue en 10.000! Puedes subir mis cuentas también. ¡Hey! Por favor que sea la idea. 5.000 seguidores teníamos el viernes. Y en solo 3, 4 días habíamos subido 5.000 seguidores llegando a los 10.000. ¡Wow! Y sin bots. ¡Organico, organico! Que el bot, que no sé qué. No, no, no. Seguidores de Agamistán y cosas así. No, no, no. Nada de eso. Chicos, este fin de semana tenemos eventos internacionales y nacionales. Es importante. Porque tenemos Gran Premio de China, que no corríamos ahí desde hace 5 años. Ok. Y tenemos modalidad nueva, que es sprint. La sprint, teníamos las carreras de sprint el año pasado, pero esta temporada cambiamos teniendo sprint qualifying. ¿Cómo es esto? Viernes. Viernes. Práctica 1, clasificación de sprint, que es a las 2 y media de la mañana para Panamá. Una hora bastante, bastante fuerte. ¡Sabrosa! Luego tenemos la clasificación normal. Perdón, la sprint, la carrera sprint es como una mitad de una carrera normal. Dura menos. Esto se corre unas vueltecitas e igual se le dan punto a los pilotos. Luego de eso, el sábado a las 2 de la mañana tenemos lo que es la clasificación, que es la que determina las posiciones para el día domingo, que es el día usual de la carrera, que va a ser a las 2 de la mañana para Panamá. Vamos a ver si la vemos. Esperamos quedarnos despiertos, porque bueno, hablando ahorita un poquito de eso, en la mañana tenemos que pararnos para ir al GT Challenge, porque eso va a ser definitivamente que eso va a estar a otro nivel. Ayer fue la rueda de prensa del GT Challenge, se hablaron bastantes cositas, vienen bastantes pilotos, hay mucha expectativa ahorita mismo y muchos ojos están puestos en Panamá, que yo creo que nos encanta que la gente... Pau la mande, le saludo a Blatt. A Blatt, saludos a Blatt. Está feliz por todos los miércoles. Muchas gracias por sintonizarnos y aquí nosotros le traemos todas las noticias. Y bueno, ahora hablando un poquito del GT Challenge, Ronald. ¿Qué tal? Bien emocionado del GT Challenge de las Américas. ¡Un aplauso para la rueda! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, gracias por la bienvenida. Oye, bien emocionado del GT Challenge. Estaremos allá en el Autódromo Panamá. Oye, tendrá lugar este sábado y domingo. Nos estuvieron preguntando muchos. Oye, ¿hay boletos? ¿No hay boletos? Miren, hace cinco minutos estuvimos revisando. Y en Panatí que todavía existen para la Curva 6, para que sepan que no se lo pierdan. Para que por allá nos saluden. ¿Cómo es el formato de esta temporada? Oye, el GT Challenge tendrá lugar en cinco ubicaciones. En este caso, las dos primeras serán en Panamá. Seguidas de El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Tenemos cuatro categorías. Entre ellas tenemos GTS, GTS Lite, Turbo V8. Y lo que es la nueva categoría que Panamá la estará estrenando este fin de semana. La TCR FIA. Tenemos 27 vehículos confirmados. Entre ellas tenemos pilotos nacionales e internacionales de Europa, de Latinoamérica, Venezuela, Panamá, Guatemala, Costa Rica. De todas clases, de todas partes. ¿Quiénes son los más importantes? Ahorita, ¿quién hay que destronar? Carlos Sainz. Carlos Sainz. Carlos Sainz, no. Carlos Sainz, guatemalteco. Que me estaba asustando. ¿Qué nivel? Ha ganado tres veces este campeonato, el GT Challenge, pero igual tendrá la competencia férrea con nuestro panameño, que es Solibetech, que está compitiendo ahorita con su Audi R8. ¿300 mil cuesta el carro? Sí. Muchos años tiene Solibetech. Más de 40 años. Más de 40 años de experiencia tiene Solibetech, aquí en Panamá. Me dijiste que la curva que está disponible, ¿cuál es? La curva número 6. Señor Forsyth, ¿cuál curva le gusta a usted? No, me gustan todas. No, pero habla tu cuidado. Estaba hablando cuidado. Estaba hablando cuidado. Ya, 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 ya. Estoy hablando de la carrera, señor Forsyth. Pero siento un día ahí y ya te estás metiendo sacadillas, Forsyth. No, no, ya empezamos. Ya, 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 ya. No, no, no. Tenemos posibilidad con Sony Vetech, que estuve viendo un video y realmente invierte mucho en el carro, en todo el tema de la llanta, Paola y Ronald. ¿Una llanta de ese carro cuesta más que mi casa? Sí, sí, sí. Pero veo que aquí en Panamá hay mucha pasión por el automovilismo y el panameño le gusta este tipo de eventos, chicos. Sí. 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 Y bueno, también tendremos pilotos jóvenes. Entre esos tenemos a Sebastián NG también, que es un chico que nos representa en Argentina. Ha estado representando en Argentina y pues también se habla un poquito de Valentino Mini, que estará corriendo con los Chocron. Esperemos verlo allá. Y es amigo de Los Pits, nos sigue. Valentino es muy amigo de Los Pits, le hemos hecho entrevistas. Pelados de 17 años, imagínense. Wow. Tienen una trayectoria de karting desde hace muchos años y son muy buenos, destacados, pilotos bastante destacados. Y bueno, esperamos verlos allá y estando pues apoyando a los panameños también, que hay bastantitos, a pesar de que hay de todos, como comentaba Ronald, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, vamos a estar apoyando allá a los muchachos. Excelente. Muy bien. Una consulta. Una. Si yo no consigo boletos, yo he visto que cuando paso por Campana, si no consigo boletos, de repente yo pongo mi carta. No, 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 Miguel. Pague su boleto. Pague su boleto. Lo vimos. Un cuercito. Pero se van a asegurar que creo que esta vez no se puede hacer, porque... ¡Oh, rayos! Mira, yo te recomiendo que participes de algún sorteo de eso que están haciendo las páginas, a ver si te gana algún boleto ahí. Hay bastante sorteo. No, eso se lo gana Rigo. Ahora bien, ahora bien, Marco. ¿Por qué nosotros estamos haciendo sorteo, Marco? Por favor, atiende eso. Y me gustaría que junto con Alospitz hagamos un par de transmisiones, esta vez mejor coordinada con el internet, que espero que ya la hayan conectado todo bien, para obviamente llevarle el automovilismo. Señores, bueno, Alospitz, que se despidan, que se sigan en las redes, porque seguramente esta semana vendrá mucha información de las carreras. Sí, síganos en nuestras redes como arrobaalospitz-lat, en Instagram es donde estamos un poquito más consistentes, de donde llegamos pues a los diez mil seguidores. Ahí le tenemos de todo. Ahí están los horarios de los grandes premios, porque también nos preguntan, ¿qué hora es el horario? ¿Qué es el horario? Así que ahí están los horarios, las posiciones, todo. Ustedes saben que todo. Sobre todo los memes también. Los memes también. Eso no puede faltar. Gracias, buen debut. Buen debut. Buen debut. Bueno, señores, hoy voy a apoyar a Panamá. Hoy, sin miedo. A apoyar al City. Señores, esto es el deporte. Hoy también el debut del chiricano. Hoy hay de todo tipo de debut. Sígame que fue el deporte. El más hat. El más hat. Ahí están los números. Meque 3 fue el deporte. Papá. Nos vemos. Chao. Mesto. Chirique campeón. Mesto. MUCHO Preparate para la experiencia deportiva más emocionante y divertida. Llega Mike-y-3.